Ay, clavelito rojo Que llevo aquí en el pecho Vas pregonando amores, amores de matrinales Yo te llevaré siempre en el fondo de mi vida Como un recuerdo santo de mi madre querida Como un recuerdo santo de mi madre querida Mi pecho en la songrito y al cielo una mirada Para pedirle a Cristo, ay Cristo bendito Dios No te lleves mi madre, mi madrecita buena Mi madrecita se nota que me tigan mis penas Mi madrecita se nota que me tigan mis penas Ay, clavelito blanco Que en los pechos heridos Van llorando amarguras de un amor ya perdido Pobre los que lo llevan sin madre en este mundo Cuando pienso en la mía Lloro y me confundo Cuando pienso en la mía Lloro y me confundo Las madres son pedazos de corazón herido Los hijos son las hojas del árbol de la ilusión El que la tenga viva debe quererla mucho Y el que la tenga muerta Rezarle una oración Y el que la tenga muerta Rezarle una oración Die hoping kob primeira La que la tenga muerta La que la tenga muerta